Andrea, bienvenida más que nada para tener los detalles lo que es el lanzamiento de la chica que grita capítulo 1 como te viste impulsada hacia el jazz, ¿eh? Sí, viste que la última vez que nos vimos, vinimos con Víctor Morel y todo, es culpa de él, ¿verdad? Te llevó hacia ese camino. Me estiró hacia su bando, ¿verdad? Ven y probaste. Algo así, bueno, yo que soy tan difícil para hacer cosas raras, ¿verdad? Pero te adaptaste. No, sí, yo creo, eso es lo que hablábamos fuera de cámara, yo creo que realmente mi mayor, digamos, mi mayor fortaleza es esa, más que de repente mi voz o qué sé yo, mi forma interpretativa, es más bien la capacidad que yo tengo de adaptarme, ya sea musicalmente o en la vida misma, ¿verdad? O sea, yo tengo una capacidad de adaptación bastante interesante. Que no es fácil. No es fácil. Yo me doy cuenta por los comentarios de repente de mis mismos colegas, ¿verdad? De gente con que trabajo, ¿verdad? Qué loco, cómo puede hacer esto y puede hacer esto también, ¿verdad? O sea, obviamente que a la gente le guste todo lo que yo hago ya es otro departamento, ¿verdad? Pero sí, lo hago, lo hago. Aparte me gustan mucho los desafíos y bueno, este material significó un desafío para mí porque yo nunca había hecho jazz, o sea, un material de jazz, ¿verdad? Yo ya pasé por muchos, muchos estilos. Yo ya hice pop, ya hice rock, hasta música clásica hice, o sea, de todo hice. Entonces, me faltaba el probar un poco el jazz, ¿verdad? Y bueno, por suerte tuve el impulso y el acompañamiento de los, para mí creo, de los más grandes exponentes de lo que es el jazz contemporáneo acá en el país, ¿verdad? Víctor Morel, que sabemos que es el principal propulsor, luego el de las escenas. Víctor Escura en el piano. ¿Qué te dijo Víctor después de esto? ¿Escuchó ya? Claro, obvio si él estaba a cargo de los arreglos, fue un loquero, fue una otra vida desde el comienzo del mes hasta ahora, ¿verdad? Y Paula, Paula Rodríguez en el bajo, que para mí es la, creo que es la única luego exponente femenina en lo que es la parte instrumental, ¿verdad? No hay muchas mujeres instrumentistas y bueno, y Paula está fuera de serie, ¿verdad? Y fue muy loco realmente todo este proceso, ¿verdad? Caímos en manos de Sergio, un quejo, ¿verdad? Que no entiende nada, ¿verdad? Un improvisado total de la vida. Un saludo a Sergio, siempre lo ve. Sí, por favor, un capo. Y nada, a él le gustó mucho el material y fue también otro de los que me insistió que lo hace, porque esto es, esto es lo que tenés que hacer, me dice, porque era un sonido raro, era jazz en español cantado por una mujer, o sea, era, y otra vez comercial, ese jazz ya fusión que estamos acostumbrados, ver a tanto en lo que es la parte toda latina. Entonces, hubo gente muy grosa metida que me acompañó en este proceso. Qué gran desafío, Juliana, ¿no? Realmente que sí, y bueno, llama mucho la atención con qué seguridad ella lo cuenta, con qué orgullo. Podemos decir, Andrea, entonces que luego de haber finalizado La Chica que Grita, te sentís satisfecha, te sentís plena con este tema. Te gustó hacer jazz. Sí, me encantó hacer jazz, pero sobre todo me gustó el hecho de hacer otra vez algo. Yo después de la pandemia, después de unas cuestiones particulares, personales, yo había como barajado la posibilidad de no hacer más cosas, ¿verdad? Tipo, bueno, voy a dedicarme a trabajar como, qué sé yo, en los eventos privados, pero hacer material discográfico, o sea, significa ser autogestora de tu carrera, y es complicado en este país, ¿verdad? Trabajar del lado al arte, gestionar, conseguir, qué sé yo, auspicio, conseguir esto, ¿verdad? Las cosas nomás se alinearon de una manera en la que salió esto, pero así. O sea, fue rapidísimo, era, lo haces ahora o lo haces ahora, ¿verdad? Entonces, la satisfacción y el orgullo que yo siento no solamente por haberme animado a entrar en un estilo como el jazz, sino otra vez haber hecho un material, ¿verdad? Este es mi tercer material de estudio y no es fácil, pero lo logramos, ¿entendés? En un, en un, en un, o sea, sembrar y cosechar cosas en un suelo tan, tan complicado para el arte, ¿verdad? Además, son tres canciones originales. Eso, esos mismos, son tres canciones que yo ya las había lanzado en años anteriores, pero en sus versiones más pop, más de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y elegimos después las canciones que mejores se adaptaban a estos nuevos arreglos más jazzísticos, ¿verdad? Y fue también como cerrar el ciclo de las composiciones viejas, abrir una nueva era musical y obviamente preparar para las siguientes composiciones. Y decías que mucha gente estaba involucrada con ese proyecto. A ver, mencionanos alguna parte de Víctor, por ejemplo. Sí, bueno, o sea, los Víctor, Sergio, Paula, tenemos al, bueno, tenemos participación internacional en este disco, que es El Calle, ¿verdad? El saxofonista, Mendesonano, el jazz, que, bueno, el ganador del Latin Grammy. Sí. Dios mío, tenemos muchísima gente, tenemos Fabián da Silva en vestuario, Lourdes Franco Gali, que hizo la fotografía, Diego Arriola, que es mi marido y fue el encargado también de todo lo que es el arte de tapa. Bueno, y después la gente que obviamente por cuestiones de marca, lo puedo mencionar, ¿verdad? Pero después la gente que también apoyó esto, ¿verdad? Este proyecto que no es para menos, ¿verdad? Claro. Es sumamente importante contar con todas las personas que apoyaron para poder llegar a esto, ¿no? Bueno, ya está disponible en todas las plataformas. El material está disponible desde las cero horas de hoy, estuvo disponible en todas las plataformas digitales, así que ya lo pueden escuchar. Y el lanzamiento, así oficial, digamos, el evento, el lanzamiento, lo vamos a hacer esta noche a las 21 horas vía streaming. Porque se quedó una cultura de post-pandemia, ¿verdad? Es hacer cosas vía streaming, que es una manera de llegar a todo el mundo y que nos hace falta aquí porque te vayas y que reserves. Agarrás tu teléfono, abrís la página y estás ahí disfrutando del lanzamiento y lo vamos a hacer vía Facebook Live y YouTube Live, mi página Andrea Valora. Y también se puso a disposición de nosotros para también transmitir el lanzamiento a IE, la entidad de artistas, de intérpretes y ejecutantes. Buenísimo. Así que nos brinda también ese espacio. Entonces, la cita es esta noche. Qué buena, ¿eh? A no perderse, Juliana. A no perderse. Bueno, Andrea, comentanos, ¿qué proyectos se vienen a partir de ahora? Y bueno. ¿Más jazz o vas a incursionar en otras cosas? De hecho, yo creo que nunca me voy a quedar quieta con un estilo, eso es seguro, ¿verdad? Pero esto particularmente, la chica que grita tiene continuidad por lo menos hasta el fin de año, porque este es el capítulo 1. Queremos sacar el capítulo 2 más o menos en octubre. ¿Con cuántas canciones más? Y ahora estamos armando EPs, ¿verdad? Que son 6 canciones, capaz hacemos otras 6 canciones y soñamos hacer para el fin de año, así que estaría bueno que si están escuchando ya algunas empresas que quieran poner... ¡Clin, clín! ¿Verdad? Soñamos con hacer un mega concierto en un teatro, pero bien así, como teatro de revista, algo así bien grande, ¿verdad? Y, inclusive, mezclar ambos capítulos en una versión de Lux y hacerlo de forma física, capaz un vinilo también, que amerita mucho el estilo. O sea, los planes están, así tal cual estuvo este material, estaban los planes y tipo, fue una onda ya jajese, ¿verdad? O sea, ahí nomás, sobre el pucho fueron surgiendo las cosas, pero por lo menos está el plan de lo que queremos hacer. Además, Andrea, lo que yo destaco es el hecho de querer motivar a más gente a introducirse al mundo del jazz. Porque eso es motivante también, lo tuyo invita. Totalmente, sí. Por sobre todo, yo encontré mi beta en el jazz, digamos, comercial, entre comillas, ¿verdad? Que es el jazz cantado, que es, digamos, lo que hacía Frank Sinatra, lo que hace Michael Bublé, Tony Bennett, ¿verdad? O sea, solo que yo lo agarré y mujer en español traduje, o sea, y está súper bueno. Pero también yo creo que es una invitación a hacer de repente un poco lo que uno siente, ¿verdad? Porque estamos tan marcados por la industria, ya sea nacional o internacional, y por supuesto que eso es sumamente válido, porque es como se mueve, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, dije, no, yo no voy a hacer lo que la industria me indica. No sé qué puede pasar, en el riesgo está la ganancia, pero yo me voy a ir del otro lado. Yo voy a agarrar un nicho que no está muy explotado, o que por lo menos ahora mismo no hay muchos exponentes, ¿verdad? Vamos a olvidarnos de la parte digital, vamos a hacer todo de manera analógica, instrumentos tocados, grabamos en vivo como se grababa antes. Amén.